Damas y caballeros, les presento a The Fifth Column, o conocidos en español como La Quinta Columna. Ellos son actualmente el grupo de jugadores más peligrosos de todo el juego de cubos, pues ellos han sido responsables de que cientos de jugadores alrededor del mundo fueran fuertemente afectados por las manos de La Quinta Columna. El día de hoy, expondré a todos estos individuos. Te explicaré de dónde viene este grupo de impostores. También te enseñaré todas las atrocidades que se han dedicado a hacer en los últimos meses. También revelaré su proyecto más inquietante hasta la fecha. Y te narraré la historia de uno de mis compañeros más cercanos que fue víctima de este grupo. El motivo de este video inicia cuando hace un par de días atrás recibimos un mensaje directo de Discord de un amigo llamado Nar, diciendo lo siguiente. Mira esto, unos gringos atacaron a mi amigo y a su servidor. Sí que hay gente horrible que se dedica solo a joder a otros. Para ponerte en contexto, debes saber que mi compañero Nar me ayudó muchísimo por ahí del año 2020 a configurar y abrir servidores UHC. Pues en aquellos tiempos yo acostumbraba a jugar esta modalidad de PvP junto a otros compañeros. Nar, como el gran talentosísimo programador que es, también me llegó a ayudar en la creación de mods y datapacks para el canal. Por ejemplo, en una ocasión le llegué a pedir un datapack el cual pudiera añadir al dianosop. Bueno, tal y como pudiste ver en el mensaje de Discord que nos envió, resulta que uno de sus amigos fue atacado por la quinta columna. Su amigo se llama DanielXDX156. Daniel se encontraba tranquilamente transmitiendo un directo en la plataforma de Twitch. En su directo estaba jugando dentro de uno de sus servidores de Minecraft junto a su pequeña comunidad. Todo iba normal, hasta que de repente, usuarios de la quinta columna encuentran su humilde directo. La quinta columna, al no saber español, se dirigen al traductor de Google para escribirle el siguiente mensaje. Este accidente en tu servidor está patrocinado por la quinta columna y el youtuber Ogmoor en vivo en YouTube. Acto seguido, el pobre Daniel es fuertemente spameado por puntos del canal. La quinta columna lanzó una y otra y otra vez celebraciones en su directo, causando que toda su pantalla se llenara de emoticonos y animaciones y que fuera imposible de streamear. Y eso fue solo el comienzo. Pues momentos después, el pequeño streamer empieza a recibir un fuertísimo ataque de D.O.S. por parte de la quinta columna. En el canal ya hemos explicado cómo funcionan estos ataques. Básicamente envías múltiples solicitudes para hacerlo caer. Este ataque provocó que el servidor de Minecraft de Daniel terminara colapsando y cayéndose. Afortunadamente terminó cerrando el servidor antes de que entraran y destruyeran todo. Pero lo que le sucedió a Daniel, un compañero relativamente cercano a mí, es solo la puntita de todo el daño que ha hecho la quinta columna. Verás, como ya te pudiste haber dado cuenta, el objetivo principal de este grupo malicioso es grifear. Ahora, en caso de que seas un abuelo que no conozca esa palabra moderna del Internet, debes saber que en pocas palabras, el grifeo significa molestar a otros usuarios en el Internet mediante destrucción. Pero la quinta columna no solo se dedica a molestar usuarios, sino que ellos destruyen servidores. Esa es su misión principal. Y vaya que sí lo han logrado. Hasta la fecha del día de hoy, han logrado destruir más de 600 streamers en directo. También, más de 16.200 servidores. Además, han llegado a afectar a más de 81.000 jugadores. Constantemente saltan de servidor en servidor, acabando con cada uno de ellos, aniquilando sus construcciones, explotando sus bases survival que tienen con sus amigos. Con sus poderes de administrador, se van teletransportando a cada uno de los usuarios, lanzando bolas de fuego para matarlos en cuestión de segundos. Suelen llenar todo de withers. Y todo sucede tan rápido que ni siquiera te puedes llegar a dar cuenta. ¿Pero cómo es posible que este grupo es capaz de entrar a decenas de servidores en cuestión de segundos y destruirlos? Bueno, te presento a... Server Seeker. Una de las herramientas públicas más peligrosas de todo el juego de Minecraft. Su nombre en español se traduce como buscador de servidores. Su nombre ya describe todo lo que puede hacer esta herramienta. Se trata de un bot de Discord capaz de analizar prácticamente todos los servidores de este planeta Tierra. Cuando el bot detecta que alguno de estos servidores se trata de un servidor de Minecraft, entonces te proporciona la IP del servidor. También su puerto. Te dice qué versiones. Te cuenta cuántos jugadores hay en línea. Hasta incluso cuando fue la última fecha cuando un jugador entró. Y todo esto te lo dice tan solo presionando un solo botón. Ahora debes saber que el creador de este bot no tenía malas intenciones. Creó esta herramienta para que tú pudieras encontrar tu servidor ideal de Minecraft. La idea del creador es que todos nosotros nos hemos llegado a aburrir de los mismos servidores todo el tiempo. Y con esta herramienta podrías buscar IPs de servidores que no son fáciles de encontrar en el internet. Y poder divertirte en decenas de servidores nuevos. El bot es capaz de encontrarte servidores de minijuegos. Servidores premium. Servidores no premium. Los problemas comienzan cuando este tipo de herramientas cayeron en las manos equivocadas. Solo piénsalo. A la quinta columna se le hizo agua la boca cuando se enteró de este tipo de programas. Solo imagínate poder encontrar todos los servidores de Minecraft y bombardearlos automáticamente. Pero esta herramienta no estaba perfecta para ellos. Pues al fin y al cabo este tipo de buscadores de servidores. Te encuentran servidores que ya de por si tienen buena seguridad. Servidores que tienen plugins instalados para que no los puedas hackear tan fácilmente. Es por eso que la quinta columna pensó en hacer su propio buscador. El Kopenheimer. Nombre basado en la película de Oppenheimer y su bomba atómica. Este programa Kopenheimer aprovecha un exploit dentro del juego de Minecraft. Para encontrar servidores que no tengan la whitelist activada. Ahora la whitelist o también conocida como la lista blanca. Sirve para indicar si tu servidor es público o privado. Por ejemplo durante mis eventos de 200 jugadores. El servidor tiene activada la whitelist antes de que inicie el evento. Y cuando hacemos la cuenta regresiva. Desactivamos la whitelist para que todos los jugadores puedan entrar. Mientras que la lista blanca esté activada. Solo entrarán las personas que tu indiques a esta lista. Cuando la desactivas todos pueden entrar. Una vez explicado esto. Kopenheimer te puede enseñar todos los servidores de Minecraft sin whitelist. Estás viendo ahora mismo videos reales de como luce Kopenheimer. Te vas a multijugador. Y ahí te saldrá una enorme lista de servidores sin whitelist que puedes entrar. En este caso mira como uno de los integrantes del grupo entró a este servidor destruyendo los cofres. Lo sacaron. Y luego se dirigió al siguiente servidor sin whitelist. Que el programa te muestra en cuestión de segundos. De esta manera te puedes hacer una granja automática de grifeos de servidores. El programa de Kopenheimer ha sido modificado y evolucionado por otros grupos de hackers también. De hecho fueron con estos programas que encontraron los servidores oficiales del equipo de Mojang. Si las personas que destruyeron este servidor de Minecraft fueron Fifth Column. La quinta columna. Se trataba de un servidor de Mojang. Donde habían grabado uno de los episodios de Minecraft Monthly. Varios trabajadores de Mojang hicieron retos en este mapa. Y los de la quinta columna destruyeron todo. Llenaron todo de gas, ender dragons y withers. Como te estarás imaginando, el ejército legal de Mojang ha estado persiguiendo a la quinta columna. Por ejemplo, el jugador Orson DMC. Un integrante de la quinta columna que creó el Kopenheimer. Fue baneado por más de 10 años. Incluso el mismísimo creador Notch le contestó que no grifeara. Lo más interesante es que después de esa conversación con Notch. La quinta columna dijo unas declaraciones curiosas. Según ellos, dicen que sus intenciones no siempre son malas. Por ejemplo, dicen que normalmente buscan destruir servidores con malos mensajes. Por ejemplo, servidores que apoyan a los NAZI. También la quinta columna dice que uno de sus mayores objetivos es demostrar lo muy mal que están los servidores de Minecraft. Demostrar que son tan inseguros que cualquier impostor puede entrar. Supuestamente quieren concientizar que Mojang soluciona estos problemas de seguridad. Aunque te seré sincero, no sé si creer las palabras de la quinta columna y sus supuestas buenas intenciones. Pues este grupo se originó como un grupo de grifiadores en el servidor más antiguo de Minecraft. 2B, 2T. O bueno, por lo menos el servidor anárquico más antiguo de la historia. La quinta columna solo se dedicaba a eso, a destruir bases y otros grupos. Pero esto evolucionó tanto que ahora destruyen todos y cada uno de los servidores del juego. El objetivo de este video es concientizar a todos los jugadores sobre este problema. Es por eso que si lo compartes ayudaría a muchas personas. Además, pienso hacer una segunda parte para mostrarte cómo puedes realmente protegerte de estos ataques. Mientras tanto, puedes hacer clic a la izquierda para ver cómo destruyeron el servidor oficial de Mojang. Y a la derecha, cómo están baneando muchísimas cuentas de Minecraft. Y se rumora que también fueron la quinta columna.